Vamos a acudir a este acto de las feministas, a ver qué nos dicen. Están muy enfadadas con el autobús de Acioir. Han ido incluso a atacarlo, al menos una de ellas. Está aquí otro medio de comunicación. No, yo estoy haciendo un reportaje en directo. ¿De quién? No, yo soy de un medio de comunicación. De estado de alarma. Estado de alarma. ¿Pero por qué? ¿De qué camión? No, no estoy haciendo fotos. Pero... Pero por qué? ¿No queréis a la libertad de prensa o qué? ¿Pero por qué me insultas? ¿Esa es vuestra tolerancia? ¿Es esa la tolerancia? ¿Es esa la libertad a la que presumís? ¿Es esa la tolerancia, no? ¿Es eso lo que pedís? Que os insulten, ¿no? Estoy haciendo un reportaje en directo, pero... Que sí, pero que yo no sé... Porque como medio de comunicación, no sé por qué se me tiene que insultar por venir aquí. Bueno, pues siempre las feministas de la tolerancia y el respeto, pues intentan echarnos de los actos que hacen. Y a las reuniones, no entiendo realmente por qué, decían que si iba en ese camión, como han llamado, como han querido llamar al autobús, pues decían que no querían saber nada. ¿Y qué pasa? Es esta la libertad, ¿no? La tolerancia y el respeto que pedís es este, ¿no? Esa es la tolerancia y el respeto que pedís, ¿no? Venir aquí y intentar amedrentar a medios de comunicación libres. ¿Se te ha dicho que no grabes? ¿Se te ha dicho que no grabes? ¿Tú me estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Has estado grabando? Yo soy un medio de comunicación y estoy en directo, ¿sabes? Si se te pide que no grabes... ¿Por qué me quitas el móvil? ¿Por qué me quitas el móvil? ¿Es esta la tolerancia y el respeto? Porque, o sea, le acabas de quitar un móvil a un medio de comunicación, a un periodista. ¿Es realmente el respeto del que presumís? La tolerancia y la libertad de la que presumís es esta, ¿no? ¿Es esta la tolerancia? Es esta. Grabarme. Señalar a un periodista, amedrentar a un periodista de un canal de comunicación. ¿Verdad que nos afín? Es esta la libertad, ¿no? Es esta la libertad. Hacer un acto público y esconderos en un parque público, en un centro. Es este, ¿no? El respeto y la tolerancia que presumís. Pues ya nos queda bastante claro. Bueno, que... Gracias, ¿eh? De verdad. Muchísimas gracias, sobre todo, por retrataros, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, pues en estado de alarma vamos a seguir dando la batalla, vamos a seguir defendiendo la libertad y no tenemos por qué sufrir este tipo de ecuaciones. Venimos a un acto feminista, venimos con un autobús de acto de ir porque simplemente veníamos, como decía, a retransmitir en directo y vienen aquí a esconderse, vienen aquí a intentar amedrentarnos, nos quitan el móvil. En fin, esto es terrible. No hay libertad de prensa, no se puede grabar, hay otros medios de comunicación que están grabando y, como veis aquí, no tienen respeto ni por nada ni por nadie. Se esconden en un seto, como si nosotros fuéramos realmente terroristas como los de Bildu, con los que el pacta suministra. No, nosotros somos un medio de comunicación libre y, como veis, pues vienen aquí los feministas a esconderse porque no creen la libertad de prensa. Y ahora parece que las feministas, bueno, se han enfadado, se marchan del seto en donde estaban escondidas y que ningún medio de comunicación puede venir a grabarles. Pues nosotros vamos a seguir haciéndolo porque yo creo que tenemos libertad para grabar en sitios públicos y, sobre todo, para asistir a actos sin que nadie nos quite el móvil y nos diga, bueno, que no podemos grabarles. Respeto, hombre, que no cuesta nada, respeto. Respeto, aunque sea, que no cuesta nada. Esta es la libertad, ¿eh? Esta es la tolerancia que os enseña la ministra Irre Montero, ¿verdad? Tendrías que hacer un monólogo humorístico, ¿tú? Sí, ¿cómo? Como el machito alfa, para hablar de la tarjeta SIM, de Dina, de azotar a una mujer prevista hasta sangrar y todo esto, sí que se pudiera sacar un monólogo, la verdad, como hace vuestra ministra. No, 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 el de vuestra ministra, es el de vuestra ministra, es el discurso de vuestra ministra, ni más ni menos. Pues ser de la mujer de tengo un ministerio, tengo niñera pagada con el dinero de todo, se podría hacer un monólogo, efectivamente, le ha quitado, el machito alfa le ha quitado la tarjeta SIM a su asistenta, cogetea con otras mujeres, pero a mí me pone el ministerio y la niñera, se podría decir, no, 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 respétala tú, se podría hacer un monólogo efectivamente, pero lo que se puede hacer un monólogo es con la falta de respeto y con la intolerancia que demostráis cada vez que venimos a cubrir datos públicos como prensa. Con eso sí que se podría hacer un monólogo, yo creo que debería respetar un poco más a los medios de comunicación libres, pero por qué no me dejas pasar, a ver, si tú sabes que yo estoy en un sitio público, no, no me dejas pasar, yo estoy en un sitio público, ya, pero guarda la distancia de seguridad, por favor, ¿sabes? Porque luego, es que sabes lo que pasa, que entre el 8M y esto, lo mismo, yo no vais a contagiar, ¿sabes? Entonces no queremos de verdad que se vuelva a... No, vosotras no, pero los actos masivos en los que asistís sin respetar la distancia de seguridad, sí, bueno, no sé por qué no me dejas pasar, es que... Ya, pero es que me estás agobiando, ¿sabes? Ya, pero tú me estás poniendo el móvil en la cara, yo simplemente estoy haciendo un reportaje. Sí, yo también. Bueno, pues como veis no respetan nada, no respetan ni a nada ni a nadie, no hay ningún tipo de libertad de prensa con estas feministas supremacistas que lo único que quieren realmente es libertad para ellas, libertad para sus actos en los que demonizan sistemáticamente a Media España, porque parte de Media España también somos hombres que estamos hartos de este tipo de intolerancia, ¿no?, que representan ellas y seguramente muchísimas mujeres no se sienten identificadas ni se sienten representadas por este discurso de odio y de intolerancia hacia los hombres, hacia los medios de comunicación libres que venimos aquí a hacer la cobertura de un acto público en un sitio público. Bueno, pues como veis continúa acosándome, continúa hostigándome, continúa amedrentándome la voz de prensa y de medio de comunicación. Vamos a ver si soy agente, mira a ver qué pasa aquí porque parece que como medio de comunicación no puedo hacer un sitio público, que me están incomodando todo el rato. No sé qué problema tiene, pero el caso es que no me deja acceder a la zona cuando hay otro medio de comunicación y me están agobiando con el móvil en la cara. ¿Esta señora? A ver si me puedes dejar... A ver si me dejas... Ya, pero guarda la distancia. Guarda la distancia, por favor. Guarda la distancia, por favor. No seas... Es que no me deja pasar, agente. Yo soy un medio de comunicación, estoy en directo. Claro, ¿qué le deja pasar? Y no estás guardando la distancia de seguridad. Sí, dígale que se comporta como una adulta que es y no como una niña pequeña de tres años, porque es que si no es muy difícil, ¿sabes? Hacer algo serio. El que ha ido a papá ha sido tú, ¿eh? No, a papá no. O sea, era más agente de Policía Nacional. Y te dirías que guarden un poco de respeto por lo que hacen. Es que... Es que compórtese un poco. Ya, pero guarda la distancia de seguridad y compórtese un poco, por favor, porque... Es que así es imposible. Ya con papá, que es un gusto más valiente, ¿eh? ¿Por qué no me deja pasar? Pero no le da vergüenza con la edad que tiene, en serio. ¿No le da usted ninguna vergüenza con la edad que tiene? Sí, por favor, dígale algo, porque es que no puede ser que no facilite la labor de los medios de comunicación. ¿Cuántas veces vas a ir a papá? ¿Cuántas veces vas a ir a papá? ¿Le puede decir algo a su compañera, por favor? ¿Que facilite la labor de los medios de comunicación que vienen aquí, que son libres? Bueno, pues como niñas de cuatro años, se ponen aquí a intentarnos impedir el paso a la prensa. Pues esto es realmente la intolerancia, ¿no? Y la falta de respeto. Y yo creo que al final, en definitiva, está de valores. Porque no dejar hacer un medio de comunicación a un acto de un evento público, pues es deleznable. Pero guarda la distancia de seguridad, por favor. Es que en el 8 de mi hicisteis lo mismo y nos contagisteis a todos, ¿sabes? No, no, eres tú quien no me dejas pasar. Bueno, pues para que les quede claro, espectadores del estado de alarma. Estamos en un acto público, en un sitio público, en un lugar donde tendríamos que tener acceso el resto de medios de comunicación, todos en general. Y como veis, hay aquí un cordón para estado de alarma, que no puede pasar, que no puede acceder, porque hay dos feministas empeñadas. Déjenme la documentación a ambos, por favor. ¿Estás pagando la información? ¿De qué información o que ustedes quieran conveniente? ¿Yo? ¿Yo también? He dicho que los que ustedes quieran conveniente. Yo no he dicho a nadie que apague la cámara. Que me deje la documentación. Ah, no, pero yo he dicho de la documentación, yo también. ¿De qué equipo y como a veces está aquí el... Sí, claro, por supuesto. ¿De qué equipo y como a veces está aquí el derecho a la información en un espacio público como es este? ¿Es libre? No se puede impedir el derecho a la información. Sí, dígaselo, por favor, porque... ¿Vale? Dígaselo, porque... Por favor, actúan como adultos. ¿Estás de acuerdo? ¿Eh? ¿Y por qué me tapas el paso durante media hora? Estamos hablando, por favor. ¿Estás de acuerdo? No, yo soy un medio de comunicación, soy periodista. ¿Tú qué eres? Yo también soy periodista. Ah, tú eres periodista. Sí, llame la acreditación, por favor. ¿De qué medio eres? Actúan como adultos, por favor. Sí, actúan como una adulta, por favor. Y trabajen y ya está. ¿No nos creen más complicaciones? No, yo no creo complicaciones. A gente... A mí me han mandado a cubrir un acto, yo vengo y... ¿Van a estar al gato y al ratón? Entiendo que de la gente no tiene nadie de colectivo. Bueno, si respeto a la distancia de seguridad, dejáis de amedrentar a periodistas libres y paráis de comportaros como niñas realmente, porque yo creo que sería interesante que dieras otro tipo de imagen de cara a millones de mujeres que no le representáis ni nunca jamás le vais a representar. ¿No se puede ver si tenéis? O sea, que se esperan un momentito. Ah, claro, nos esperamos. Sí, sí, sí. Pero como ven, vamos, que no aprende. No va a facilitar nuestra labor informativa esta señora, en fin. Como nos dicen muchos en el chat, debería ir detenida, estamos de acuerdo. Pero bueno, no va a ser así. O al menos no creo que sea así. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy periodista del canal Estado de Alarma. Ah, eh... Dime tu nombre, por favor. Vito. Vito Quiles, sí. ¿Pero y estás aquí cubriendo este acto? Claro. Sí. Bueno, cubriendo. ¿O sabes que son críticas? Sé que es un acto público, sí. ¿Sabes que son críticas? Sí, lo sé. Nosotros, a diferencia de otros medios, cubrimos todo en general. Ya. Somos un medio libre. Lo que pasa es que, de vez en cuando, el acto no todos son libres, ¿no? No.